En zona rural del municipio de Agustín Codazzi, fue capturado en operativo de la Policía Nacional Álvaro Luis Montejo Rueda, alias Jesús María, quien para las autoridades es el coordinador financiero y logístico de la Dirección Nacional del ELN. Este sujeto es catalogado como una de las fichas claves de la Dirección Nacional del Grupo Armado, ya que además cumplía funciones de testaferro, responsable de la recepción, ocultamiento y formalización de rentas criminales provenientes del narcotráfico, secuestro y extorsión. Jesús María, según las autoridades, se escondía en la finca desde donde adelantaba negociaciones para comprar equipos y armamentos para frentes de la guerrilla, especialmente el Frente de Guerra Occidental, que hace presencia en Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda, informaron las autoridades. También servía de enlace entre varios de los integrantes del ELN y los comandantes de frente en varias regiones del país. Usaba correos humanos para evitar que al utilizar equipos como celulares, la información sobre las actividades ilegales de la organización fuera interceptada por las autoridades. Además, coordinaba el ingreso de personas que se iban a reunir con los jefes de la guerrilla y que lograban pasar sin riesgo por los anillos de seguridad establecidos para su protección. Tenía orden de captura por el delito de rebelión. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular. Vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.